www.pintura.com hermano, que fue lo que le ha pasado a usted? yo iba a cruzar y... tu venias con pintura era? si! con cuantas latas de pintura tu venias? con dos galos de pintura y quien fue quien te atropelló? mi hermano quien fue quien te atropelló? pero no hay problema si, pero tu estas entero de pintura, tu pareces un pintor que te atropelló? cuando Dios puede ir ahora